¡Dibertín! ¡No me quedan siempre el mismo! ¿Cómo estás sin llamar? ¡Para sorprenderlas en sus orgías! ¡Ay, Jesús! ¡No han hijos! ¡Sí! ¡Qué loco este hombre! ¿Y vos qué hacéis aquí? ¡Disparante! ¡Que estas te casen de nuevo! ¡Ay, ya! ¡Mierda es la verdad! ¿Tiraste la chacleta? ¡Así me gusta, macho! Perdón. Olvidé que había señoritas. Aunque a usted la prefiero así. Azorada. Con esos sojazos. ¡Tan grandes! Es que cuando usted creería mucho los ojos, Miguel. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, Margarita! ¡Ay, Margarita! ¡Qué ganas de mi sojado! ¡Ay, Jesús! ¡Qué barbaridad con este hijo conmbré! Pido perdón. Pero cada vez que entro de esta casa, siento... Un calor extraño. ¡No te hagas el miedo, soltadito! Que son las venas que me dicen en los alantos, hijo jaja. Y vos girate y no te la prenda, Rosita. ¡No, yo se lo soplo! ¡A propósito! ¿Conoces el cuento del paisanito? ¡Cómo le es, Miguel! ¡Cuéntralo! ¡Ay, Margarita! ¡Qué esperte! ¡Qué te la parvas! ¡Ay, Carmelo! ¿Sabes las vueltas que di para conseguir las helateras con el frente y por todo como yo quería? Tuve que encargar 20 para que las pintaran a mi gusto. ¡Buenas vueltas que de para conseguir las палas, pones, pones, pones... ¡Pones, pones, pones, pones...